Hoy en el Anonymous 503 se lleva a cabo comisión para las ONGs Diputados se las dejan ir a los de la esquina Tania González a hueva Carlos Reyes Portillo Cuadra quiere destruir el Bitcoin Es su imagen del canal más peludo del Salvador Anonymous 500 Ostras, que comience el juego Se dio en el norte de Moazán Respeto, respetuoso Y a vos no te alcanza el pisto No tengan miedo de soñar cosas grandes, por favor Y mirándote a los ojos ¿Dónde dices tú? Apretarnos el cincho ¡Ese es él! Muy bien, en este día tenemos mucha información peluda de que hablar Y si escuchan ruido es porque aún sigue lloviendo en el país Así que sin tantas babosadas de mole con todo Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? En primer lugar, el día de ayer se llevó a cabo la primera comisión que investiga a las ONGs Que gracias a ARENA y el FMLN se hicieron millonarios Y aquí está la lista de las personas que formaron parte de esa cochinada Y aquí tenemos a Julio Gamero, Gerson Martínez y Lorena Peña Y sí, señores, según el ex asesor de esas comisiones Salió a decir que él solo llegaba a hacerse el maje Y los diputados aprobaban las babosadas Y nadie tenía que decir nada Porque ellos hacían lo que se les daba la gana No existe un procedimiento legal que establezca cuál es el requisito que debe de cumplir Y obviamente ya eran los señores diputados Los que hacían las valoraciones sobre la función social que podía realizar determinada ONG En ese sentido, magistrado, si no había un procedimiento Y usted actuaba conforme al reglamento, ¿por qué les daba trámite? Obviamente, sí, claro Obviamente, de que, recuérdese que al final eran los señores diputados los que tomaban las decisiones Pero discutidos en la comisión anteriormente, esos ajustes Algunos sí, otros no ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y además, ese señor no tiene todos los registros De las veces que esos payasos de ARENA y el FMLN aprobaban ese dinero Y empezó a poner ejemplos ridículos que no voy a poner en este resumen Porque me da vergüenza y cólera a la vez ver que se timaron todo ese billete En base a ese mismo artículo, magistrado, ¿de qué manera resguardaba usted? Porque eso sí era una responsabilidad suya Los expedientes que se llevaban, en este caso, lo que nos interesa De las ONG que se estaban tramitando fondos Si usted ve, el salón de esta comisión es parecido a, de todas las comisiones Para efectos de que así queda más claro, magistrado, quiere decir Que hay expedientes o hay fondos que se otorgaron a ONG Que se fueron directo al pleno Sí, claro, que no tienen el expediente respectivo Eso es importante saber Vaya, vaya, hijo de tu puta madre Sí, señores Escriban en los comentarios ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Será que debe mandar a llamar a Lorena Peña para que la procesen Y que vaya con Ana Ligia de Saca a hacerle compañía? ¡Corre, perra, corre! Y en la plenaria del día martes, los diputados llevaron a cabo la Comisión de Educación Por el Día del Maestro Y de esta manera apoyar a los maestros Ya que, como sabemos, los anteriores diputados se tardaban 20 años Para mejorar el salario, la infraestructura y las leyes que defienden a los maestros Pero ahora, en un solo día, hicieron lo que los otros no hicieron en 30 años Pero estamos celebrando el Día del Maestro Proponiendo una de las tantas soluciones Para regularizar el sistema educativo público de nuestro país Y es que siempre se debe de tener un criterio idóneo Para contratar maestros Cierto, ¿ah? Cierto Y sí, señores, los de ARENA nos dieron los votos para ese proyecto Solo porque, según Portillo Cuadra, el documento lo llevaron en folder azul Y que le hacían falta dos comas, un paréntesis Y que el papel no era de oficio Y por esa razón, el proyecto estaba malo Y tenían que volverlo a hacer Y no se nos ha entregado como grupo parlamentario El proyecto de ley Que con dispensa de trámite Se aprobará esta tarde Lo único que hemos tenido como insumo Es una lectura Un poco salteada De lo que sea O de lo que contiene esa pieza de correspondencia Y así hemos llegado un poco a comprender Cuál ha sido su contenido Pero No disponemos Del proyecto Pero no fue así Nos hubiese gustado Que se hubiese discutido Al menos dentro de la misma Comisión A llorar con tu mamá Y el diputado Romeo Auerbach Se la dejó oír A unas del FMLN Que como sabemos El FMLN Es el 50% De toda la asamblea Y es que según esas señoras Ellas tampoco iban a dar los votos Para ninguno de esos proyectos Por lo de la transparencia Pero mejor no sigo Ustedes mismos Escuchen al diputado Vamos a tratar siempre De hacer lo que es nuestra misión Desbaratar las mentiras Porque tener un micrófono No da derecho a mentir Nos decía He escuchado dos veces A una de las dos fracciones Del FMLN Decir Que no van a apoyar cosas como esta Por lo de la transparencia Y yo estaba oyendo Al mismo tiempo que leía La noticia que hoy están presentando La Fiscalía General de la República Otra acusación más Contra el expresidente De la asamblea legislativa Por el FMLN Cifrido Reyes Fue relavado de 5 millones de dólares No eran 5 aguacates 5 millones de dólares Ya me estoy poniendo nervioso Y además el diputado Se la dejó ir A Portillo Cuadra Que en el segundo día Que vuelve a la asamblea Le dieron una mejor bienvenida Y esa bienvenida Fue nada más Y nada menos Que una buena Ahuevada Del mero Auerbach FMLN Creían que en El Salvador No había COVID Y no había ningún peligro Y no querían Que la policía Anduviera Viendo quien andaba En la calle Porque el primer paso Que hizo el presidente Es cuidarnos Por eso ahora Se dan cuenta Que no tenemos La misma suerte Que nuestros hermanos Guatemaltecos Y hondureños A estas alturas Que me importa a mi Si se está corrigiendo Una plana o no O que me importa Como dice el diputado Que lean mal O que no pongan acentos A mi no me importa Si ladrón lleva acento En la O Lo que sé que son ladrones ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Y el diputado Navarro También le dio La bienvenida A Portillo Cuadra Que como sabemos Ese cerote se quejó Solo porque No llevaban comas Unas palabras Entre otras cosas Y que por esa razón Ellos no iban a apoyar nada Pero escuchen Ustedes mismos Esta otra Agüevada Que si por qué no lleva Una coma Que por qué no lleva Un punto Que por qué no se dice De esta manera Pero cuáles son las propuestas Concretas, reales Y verdaderas Que se tienen Para mejorar O modificar Esta ley Ninguna Ninguna Siguen con las excusas De siempre Siguen con las excusas Que nosotros no vamos a dar los votos Porque no nos gusta el procedimiento No nos gusta el proceso A nosotros no nos parece esto y lo otro Y quieren volver A proyectar esa imagen al pueblo salvadoreño Como lo que siempre han sido Un tortuguismo legislativo Por eso los salvadoreños Los expulsaron este 28 de febrero ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Y si señores Amárrense el justán Porque el diputado Navarro No se quedó callado Y les dijo a todos Esos areneros mugrosos Que ellos están encabronados Solo porque los nuevos diputados Tiraron a la basura El gran altar Que ellos le construyeron Al desgraciado Del mayor Dauizón Y ni sé por qué razón Lo llamó mayor A ese cerote Ya que el doctor Portillo Cuadra Mencionó a Maximiliano Hernández Martínez Quiero decirle Que Maximiliano Hernández Martínez Tenía De ministro de defensa Tomás Calderón Padre de un Ex presidente de arena Abuelo de un ex presidente de arena Y abuelo de una ex diputada de arena Y ahora concejala También al violador de derechos humanos Roberto Dauizón No lo mencionó Que hace poco le quitamos Una fotografía De uno de los salones Que tenía aquí Como casa de campaña Así que por favor Le voy a pedir A los de arena Que úsese por última vez El ejemplo De violadoras de derechos Porque no les queda Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela Y las ahuevadas no paran Porque los diputados También llevaron a cabo La comisión Para aprobar la ley transitoria Y los lotes Que muchas familias Están exigiendo Para hacerse dueños De sus casas Ya que como sabemos Muchas personas En el país No tienen escrituras De sus casas Pero los cerotes De arena Y el FMLN Hasta 10 propiedades Tienen Y la gente Anantes Tiene un lugar Donde caminar Y el amor De mi vida Se la dejó Ir a Carlos Reyes Acá nosotros Estamos viendo Y estamos escuchando Discursos Un tanto hipócritas Y que el proyecto Es importante Esperamos que realmente Que se pueda solucionar La problemática Que tienen muchas familias Sobre todo Aquellas familias Que han pagado Ya sus lotes Nosotros vemos Que a más de un año En el que La ministra de vivienda Solicitó el apoyo De este pleno legislativo Y en el cual No discutieron La verdad El verdadero propósito De esta ley Transitoria Es muy lamentable Que mientras El presidente De la comisión De obras públicas Transporte y viviendas Porque Bueno Para los que saben Tiene más de 113 propiedades Y alguien Con más de 100 propiedades No le preocupa Que Las familias salvadoreñas Para ellos Una propiedad Lo es todo Y hemos dejado En el limbo jurídico A miles de familias salvadoreñas Esta ley Va a apoyar A 350 mil familias Que Al final Representan A más de un millón Y medio De salvadoreños Es linda Bob Esponja Y si señores Sin tantas babosadas Los diputados De Nuevas Ideas Y algunos De Arena Y el FMLN Dieron los votos Para esa ley Y sé que Algunos No logran entender De qué se trata Todo esto Pero con que sepan Una pequeña parte Creo que ya es suficiente Sometemos a votación La ley En términos generales Quienes estén de acuerdo Favor emitir su voto Se cierra la votación Con 81 votos A favor Queda aprobado El dictamen Número 2 Favorable Y la ley En términos Generales Y para terminar El cerote deportivo Cuadra Se rebusca Para ganarse Sus buenas puteadas Y esta vez Fue a poner Una demanda Para darle En la nuca A la ley Bitcoin Que aún No se ha declarado Legal Porque recordemos Que deben pasar 90 días Pero esos cerotes De arena Y el FMLN Ya andan Diciendo Que esa moneda Ha perjudicado A todo el país Y que ellos Se preocupan Por nuestra economía Es una ley Totalmente opuesta A los intereses De la población Es una ley Que el solo anuncio De su aprobación Ha encarecido La canasta básica De todos los salvadoreños Es una ley Que encarecería El precio De la energía eléctrica Que pagamos Todos los ciudadanos Es una ley Que está propiciando Que los organismos Financieros Internacionales No le puedan Prestar a El Salvador Es una ley Que está Ahuyentando La inversión Extranjera Un qué Un qué Un pendejo Un pendejo Si señores Ese cerote Se rebusca Por caer mal Y dejen En los comentarios Que piensan Al respecto Y además También Dejen En los comentarios Que piensan De todas las Aguevadas Del día martes Será que Los diputados De nuevas ideas Deben dejar Ignorados A los de la esquina O esos mages Se rebuscan Para ganarse Sus ahuevadas Ahora si Damas y caballeros Me despido Espero estén pendientes En esta semana Y por favor Escriban en los comentarios Que piensan Que piensan del caso De las ONGs Será que deben Encarcelar A la Lorena Peña Ya valieron Madres Pero por el momento Me despido Y nos veremos En el próximo capítulo Hasta pronto El Anonymous 503 El Anonymous 503 Te invita Que te suscribas A este canal Y que actives La campanita Y si te gusto Este video Te pido Que por favor Me regales Un like Y que lo compartas Con tus amigos Y recuerda también Que si quieres Apoyar este canal Lo puedes hacer En las distintas plataformas Que les dejaré En la descripción Nos veremos En el próximo Capítulo Hasta pronto I live among the creatures Of the night